Están escuchando Mexican Haas, las volumen 2 MH, MH, 2018, Dallas, Texas, hasta Guanatos, hasta Catecas Todos los jales ya vienen a mí, lo que buscaba ya lo conseguí MH familia, casleros de por vida, nos gusta la finanza, lana y todas las movidas Todos los jales ya vienen a mí, lo que buscaba ya lo conseguí MH familia, casleros de por vida, nos gusta la finanza, lana y todas las movidas When I come down, cuando vengo, tú ya sabes el exacto momento Piche veneno que yo escupo, rolling lento, haciendo negocios suculentos Que me cuentan, no ando con cuentos, fairy tales, storytelling, pinches pendejos De zona a zona, el que no perdona, catch me in a urban y con mi mamalona Mexican hustlers, bomba que detona, no hay escapatoria, venimos por la gloria Chile con tu ruca se le pierde la memoria, house full en nalgas, club cachetonas Y ahora en adelante, la es el maleaten, cortome los chingos de aquí hasta tu chante Nadie está seguro cuando trago yo el volante, el lunático está listo para darles en la madre Loco, la vida me ha enseñado que para tener algo tienes que ser arriesgado Se ha llegado el momento de decirte lo que siento Al tiro, vato loco, que MH represento Con toda la flota andamos en movimiento Aquí tenemos Cora, guacha, loco, no te miento Aquí representamos MH al cien por ciento Nos rolamos con los falsos, se quedaron, lo lamento En el pinche gabacho ando de fugitivo Y del pinche gobierno, guacha, ya soy enemigo Pero me vale verga porque yo ando hasta lo mío Bien prendido, MH en el bloque haciendo ruido Llegaron los bandidos ilegales fugitivos Y mué mexican jaldas en el área haciendo ruido Como campo de la mafia, territorio controlando Con mi compita López, este jale dominando Todos los jales ya vienen a mí Lo que buscaba ya lo conseguí MH familia, casleros de por vida Nos gusta la finanza, lana y todas las movidas Todos los jales ya vienen a mí Lo que buscaba ya lo conseguí MH familia, casleros de por vida Nos gusta la finanza, lana y todas las movidas Me les fui de un jalón, voy por un canton Y dame años y voy por el millón Mocosos cagados, yo no ando jugando Desde chavalón ya andaba camellando Finanzas me mueven como este BM Paseando a 120 y jodiendo las leyes Flows tan violentos que no me detienen Me escapo de tantas y tontas no entienden El J-O no cae si buscas a I-I Nada que del cielo le chingas, papá Mi cura encendido, MH es bandido Salud pa' mis homies, I'm Texas for life Es cosa seria, si es sobre feria Sigo in love de ese hustle Traemos los plugs, el puro mozo Solo llama al celda, beat me for you fuckers Supieron de este game, yeah Yo ya movía la escena de mi city We breaking bread, we breaking rules Estamos cruzando el charco, corridos de nariz Todos los paisas con las ninas pa' arriba tronando Desde G-Town a Dallas, Texas, locos de Saiba Mexican hustlers, yeah Por todos lados sonando Lo que estamos tramando Te estará taladrando Pura letra vivida Nadie aquí está ladrando Y solo va a decir Thank, 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 thank Les piloteo el rap by Bang, 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 bang Todos los jales ya vienen a mi Lo que buscaba ya lo conseguí MH familia, casleros de por vida Nos gusta la finanza, lana y todas las movidas Todos los jales ya vienen a mi Lo que buscaba ya lo conseguí MH familia, casleros de por vida Nos gusta la finanza, lana y todas las movidas Están escuchando Mexican hustlers volumen 2 MH MH 2018 Dallas, Texas, hasta Guanato, hasta Zacatecas Todos los jales ya vienen a mi Lo que buscaba ya lo conseguí MH familia, casleros de por vida